Cómo se pagaban todos esos partidos, porque yo quisiera que les enseñaras cuántos diputados o cuántas personas corrían como candidatos en esas elecciones. Yo quisiera decir que además de establecer por primera vez un porcentaje para ser presidente y para señalar residuos electorales para elegir diputados, la barbaridad más grande fue la corrupción. La compra de partidos políticos para así tener 24 candidatos creyendo que estableciendo el porcentaje del 45%, nadie iba a sacar ese porcentaje. Y la corrupción fue tal que yo quisiera, y voy a hacer una pregunta, ¿pagó Andrés Robles que iba por el PUNOC? ¿Pagó Doña Miriam Arguello que iba por el Partido Conservador? Mis queridos amigos, la ley Marco nos deja tristeza y pacto, nos deja, como repito, la distribución de la Corte Suprema de Justicia, como decís vos, que llegaron a darse de siete diputados sandinistas a nueve, a siete magistrados, perdón, sandinistas a nueve, se vencen dos, escoge cuatro Doña Violeta, se llega así y después se pasa de nueve a doce. Se logra tener hasta diez magistrados demócratas, cuando viene la ley Marco y nos deja amarrados, porque ya no podemos proponer los presidentes subsiguientes a ningún magistrado, sustituye a los cuatro que nombró en noventa por tres sandinistas, y de ahí en adelante son los diputados cuando se tiene el número de cincuenta y seis votos lo que eligen a los magistrados. Pero amén de eso, amén de eso, me decís que está lo de residuos. Lo de residuos. Antes no había residuos. Exacto. También tenemos en la misma ley electoral, que me gustaría mostrársela al pueblo de Nicaragua de esa época, es la ley electoral número doscientos once, que tengo en mis manos, ¿verdad?, aprobada el cinco de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, y publicada en la Gaceta número seis del nueve de enero de mil novecientos noventa y seis. Esta es la ley que fue producto, precisamente, de la ley Marco, entre otras cosas. Además, la monstruosidad, porque yo así le llamo, monstruosidad, haber aprobado que el artículo ciento tres dijese lo siguiente, son tres líneas, con su venia a las leyes del pueblo de Nicaragua. Dice, del financiamiento de la campaña electoral, es un eufemismo, la realidad es el pago adelantado por las elecciones. Esto lo que hacía era fabricar dirigentes, pseudo dirigentes, partidos y todo, a más no poder para que recibieran un botín. Esta es una piñata monstruosa y asquerosa que hubo en contra del pueblo de Nicaragua. Pues el artículo ciento ocho dice, el Estado destinará una asignación presupuestaria específica para financiar los gastos de la campaña electoral de los partidos políticos, alianzas y asociaciones de suscripción popular que participen en las elecciones. Y otra asignación específica para facilitar en forma de préstamo a través del Ministerio de Finanza. Mi queridos amigos, ¿creen ustedes que no era necesaria la reforma a esa ley, Marco? ¡Claro que tenía! ¿Saben qué porcentaje sacamos como presidente? 52 por ciento. ¿Y saben cuántos diputados? Nada más 41. ¿Saben cuántos diputados sacaron los otros? Ninguno, todo por residuos. ¿Saben qué otra barbaridad hicieron? El asunto de que los residuos eran lo que se imponían. Las bisagras eran más importantes que las puertas, como yo señalo. Por eso, cuando nos sentamos a discutir las reformas en 99, lo primero que pedimos nosotros, afuera los residuos electorales. Volvamos al sistema de la media mayor que se explica en Suiza y en otros países democráticos, que el que tiene más votos saca más diputados. Por eso, en el 2001, que son las mismas reglas con que se jugó en el 2006, con 2 por ciento más que sacó la fórmula del Partido Liberal en el 54, sacamos 53 diputados y no 41. Y dos, quitar la corrupción de esos pagos a los partidos políticos. ¿Qué te pidió la contraparte? Bueno, si vamos a tener leyes como la que operan en Suiza y en otros países de la media mayor, si no vamos a darle financiamiento a los partidos, hagamos similitud con Costa Rica. Mi querido embajador Antonio Tezán, ¿con cuánto por ciento se gana la presidencia en Costa Rica? Mi querido embajador de México, Raúl López, ¿con cuánto por ciento se gana la presidencia de México? Cuarenta por ciento en Costa Rica. En el otro país de México, en las elecciones anteriores, el presidente Calderón sacó el 35.66 y su opositor López Obrador, 35.44. Para ceder que nos dieran y elimináramos los residuos electorales que había sido una barbaridad en que nos habían dejado apenas 41 diputados y que se multiplicaran como se multiplicaron a 24 los partidos, le dijimos al Frente, ¡vamos! Nunca el Frente Sandinista ha sacado más del 38 por ciento, a excepción del año 2001, que logró Ortega el 42 por ciento. Enrique Bolaño y José Rizzo, la fórmula del PLC, sacamos el 54.60 por ciento. ¿Por qué? Unidos. No es por los porcentajes, es por la unidad. Las mismas reglas del juego del 2001 operaron en el 2006. Y yo es, y no es porque Arnoldo Alemán fuera obtener la diputación de regalada, como me dijeron. Amigos, el artículo 134 de la Constitución actual me permitía y le permite a cualquier presidente optar a una candidatura a diputado sin ser inhibido. artículo 134 de la Constitución, en la cual solo prohíbe a los ministros, a los alcaldes, etcétera, etcétera. Por eso, y porque el tiempo nos come, mis queridos amigos, le hemos demostrado cómo se distribuyó la Corte Suprema, cómo, cómo la Contraloría se repartió. Para la Contraloría, mi querido doctor, el artículo 30, 30, dice exactamente, la ley Marco, dice, la elección del Contralor General de la República y del Subcontralor se hará en forma concertada entre los poderes ejecutivo y legislativo. Ahí salió don Agustín Arquín y la difunta doctora Fricción. Bueno, mis queridos amigos, la próxima vez voy a traer para conversar la ruta del fraude. Lo que le han hecho al pueblo de Nicaragua el 8 o 9 de noviembre del año recién pasado, no se borra. Voy a invitar.